Socios del Parian presentaron un documento a Contraloría para denunciar abuso de poder, tráfico de influencias, amenazas y usurpación de funciones al regidor de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Humberto de Ita. Ya como quedamos cansados de tanto de este señor, nos vimos en la necesidad de reunir dinero entre nosotros para poder costear un abogado que defienda nuestros derechos. Y es que su secretaria y amigos del funcionario se han hecho pasar por inspectores de comercio en la vía pública. Además, que el mismo regidor se ha tomado la libertad de otorgar permisos a sus familiares para invadir pasillos que son áreas comunes del mercado. Debido a las inconformidades de los comerciantes, ya han recibido amenazas del mismo regidor y su familia mediante mensajes de celular. Nosotros hemos recibido ya amenazas, unos mensajes de celular y últimamente nos han dicho, o me han dicho, me han hecho llegar a mí que aquí no van a hacer nada, pero que en Puebla cuando yo vaya a efectuar mis compras es ahí donde me van a hacer daño. Es por ello que quiero hacer público conocimiento a la opinión pública, que cualquier cosa que me pase a mí o a alguno de los del comité va a ir directamente contra el señor Humberto de Ita. Pero también las amenazas son respecto a dañar a sus familiares. La amenaza viene así de que o nos calmamos o hasta nuestros hijos pueden llevarla. O sea, ¿qué le pasa al señor? Además que su hermano, Jesús Manuel de Ita López, con tal de zafarse de una multa por chocar contra un taxi, argumentó que no le podían hacer nada porque es hermano del regidor. Mientras tanto, los comerciantes han recibido todo tipo de agresiones. Con imágenes de Romana Yala, informó para Notivisión, Wendy Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.